King of Kings It is Wembley I'm the king Hey yo Peligro Saliento You know baby It's out of the Oh ¡Vamos! 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 Ella explota como en Yvette, toquea como Bipa de crack, se ve como Tider Banks, es algo ¡Ay, ay! Ella es la nena de Daddy, su peli su sexy, buddy, es de otro nivel, un tocable no la pueden ver, mami frente al webcam, fácil sigue mi plan, haz la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer, ponte para foto, me saque la loto, ahora dame la pose más sexual que sepa, bebé. Modelame así, cuando harás tu mejor, pose, 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 dívetelo así, cuando harás tu mejor, pose, 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 dangers, pose, 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 ситу cuando bailan con nadie, las comparo, ella esta matando en el club, en mi lista la tengo en tu top. Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Sigue así tu movimiento, lo siento, me estás quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así, enamoradme Voce, 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 voce Dívetelo así, enamoradme Voce, 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 voce Modelame así, enamoradme Voce, 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 voce Contra el águia Voce, voce, voce Dívetelo así, enamoradme Voce, 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 voce Soy la evolución, la revolución, the big, big cause El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Ando con el musicólogo, montando presión Voce, 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 voce Con menes y talento de barrio y poder